La música me ha ayudado a contar mi historia, expresó Michelle Obama mientras era ovacionada por todos los presentes en la gala de los Grammys. La música me ha ayudado a contar mi historia, expresó Michelle Obama. Foto, Getty 5 estrellas, 5 heroínas, 4 de las mujeres más talentosas de la música compartieron el escenario de los Grammys junto a la ex primera dama de los Estados Unidos e hicieron vibrar al público quienes no dudaron en ponerse de pie para aplaudirlas y gritar de admiración y respeto. Nada más y nada menos que Michelle Obama compartió el escenario con divas de la música y aseguran que lo hizo por la amistad que sostiene con Alicia Keys. La ex primera dama de Estados Unidos tuvo una aparición sorpresa en la apertura de la 61 edición de los Grammy Awards. La anfitriona de la gala, Alicia Keys, invitó al escenario a Michelle Obama, Lady Gaga, Hada Pinkett Smith y Jennifer López, a las que llamó hermanas. Las mujeres abrieron su corazón, compartiendo con el público cómo la música ha cambiado sus vidas y cómo han perseverado a pesar de que les dijeron que no podía tener éxito. Pero sin lugar a dudas la que se llevó todos los aplausos fue, Michelle, nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a difundirnos a nosotros mismos, nuestra dignidad y dolores, esperanzas y alegrías, nos permite escucharnos el uno al otro, dijo. Lady Gaga, por su parte, destacó la relevancia de la música en su vida, dijeron que era rara, que sonaba extraño, pero la música me llevó a todos ustedes y a mis pequeños monstruos. Mientras que J.L.O. agregó, la música me dio una razón para bailar, desde el hip-hop hasta el soul y la salsa, me recuerda de dónde soy y a todos los lugares a los que puedo ir. Mira quién tomó el escenario de Ella es una de las personas más genuinas y reflexivas que conozco, no hay nadie mejor para ayudarnos a celebrar el poder unificador de la música. A big part of friendship is showing up for your girls, that's why I was thrilled to be there for the one and only Adelisha Kisata. She is one of the most genuine and top, full people, you know, there is no one better to help us all celebrate the unifying our power of music. pic.twitter.com barra 8 mht mezcla, Michelle Obama, arroba Mikel Obama, february 11, 2019. pic.twitter.com